Quiero hacer un llamamiento Toca movilizarse Alerta antifascista Subrayar lo que ha dicho el compañero Pablo en este momento Toca movilizarse por los discursos del Partido Popular y Vox El país Ciudadanos Extrema Derecha Una fuerza neoliberal Era fascismo Fuera de los valores constitucionales Una fuerza neoliberal Una fuerza que se sitúa al margen de los valores constitucionales El país Ciudadanos Extrema Derecha Fuera de los valores constitucionales Toca movilizarse por los discursos del Partido Popular y Vox Ciudadanos, Partido Popular, Vox Impedir que la extrema derecha vuelva al gobierno en España El combate que nos compete a los socialistas A lo mejor nos dejan de votar Subrayar lo que ha dicho el compañero Pablo en este momento La extrema derecha Esa extrema derecha Comparando a la extrema derecha Quiero de extrema derecha a la extrema derecha Que la extrema derecha De extrema derecha de un discurso xenófobo Que justifica la vivencia de las mujeres Porque la extrema derecha O a los votos de la extrema derecha Que lo digan que un partido de extrema derecha El discurso que ha hecho usted aquí Es más propio de un fascista Que de un demócrata Ciudadanos, Partido Popular, Vox Hay un retroceso real de la izquierda A lo mejor nos dejan de votar Bolsonaro es Pablo Casado Toca movilizarse Fuera de los valores constitucionales Albert Rivera y Vox El país Ciudadanos Extrema Derecha Subrayar lo que ha dicho el compañero Pablo En este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!